¡Hey banda! ¿Qué tal? Yo soy Ophelia Pazuna, La Explicatriz y sean ustedes bienvenidos a mi canal en YouTube, donde hacemos todo tipo de cosas interesantes y divertidas, como merdiar acerca de ciencia ficción, hablar de tecnología, videojuegos, donde los lunes hacemos roja este show donde platicamos en vivo acerca de las cosas que están pasando en la semana y donde todos los lunes tenemos un club de debate y discusión, donde nos sentamos a platicar el que sería del universo de Marvel si quitáramos solamente a un superhéroe uno a la vez y qué repercusiones tendría eso sobre toda la formación de Marvel desde su mero comienzo. Un canal muy divertido, pero bueno, a veces cuando tengo tiempo me da el chance de pasar por la sección de comentarios de este canal y comienzo a leer todos los comentarios que me dejan ustedes uno a uno pensando organizando el que será de mi vida cuando pueda acabar de leer todos los comentarios, pero en el proceso seleccionando los mejores para ir guardando aquí al lado de la computadora en un bowl que tengo para guardar todos los comentarios que me dan ustedes que valga la pena luego responderles que entonces también, como tengo tiempo, pues pongo sobre la mesa y comienzo a esparcir y con un poquito de goma y quizás tantito de papel o algún plástico que le pueda poner encima. Genero pequeños postres motivacionales del azar donde los comentarios quedan pegados, así como todos en desorden y que me recuerdan que la vida, la vida es loca, parce, compadre, la vida es rara. Si lo piensas, todo es al azar y con eso hago pequeñas, grandes piezas de arte y expresión que luego puedo comenzar a vender en websites donde le llevo al mundo los comentarios más raros que me han dejado, porque son raros desde el mero hecho de que están todos mezclados por como los pegué. Te hacen preguntarte si vale la pena que los comentarios tengan estructura alguna o no, porque entonces dudarás de si tu vida tendrá estructura alguna o no. Y en ese entonces concluyo esto espectacular performance que me gusta llamar Roja Responde, donde todos los mejores comentarios que me dejan ustedes acá y se los respondo uno a uno. Y para eso es el sistema de comentarios, carajo. Vámonos con sus preguntas. Dice Eduardo Cuevas. Te quería preguntar tu opinión de él. Qué piensas de las chicas que hacen streaming y que muestran sus atributos femeninos para obtener viewers y que luego son atacadas por ello y que además no son buenas en los videojuegos. Y luego dices esto es una forma de prostitución o qué opinas? Y entonces primero quisiera desenredar tu mensaje un poco, porque te topo no misógino, sino misógino en el mismo escrito. Dijiste que las chicas están mostrando su cuerpo explícitamente con el fin de atraer viewers. No sé si igual y capaz si lo dejas como si un entre varias otras opciones o si que lo hacen solo por eso, pero que luego lo hacen a pesar de ser malas jugadoras, porque le pones un estándar a estas chicas de cómo deberían de ser gamers para ser gamers. Siento que hay un poquito como de cuida rancherismo, donde entonces técnicamente para ser streamer tienes que ser buena gamer, pero más luego dices si ni siquiera lo intentan, pero te hago la pregunta de si deberían de haber bueno, en fin. Y luego dices es esto prostitución. Entonces de plano también ya las llamaste trabajadoras sexuales por estar mostrando un poquito de piel. Te voy a decir dos o tres cosas, Eduardo. Lo primero es así son ellas. Eso es su cuerpo y así es como se presentan. Me explico. Hay algo que me pasa a mí con mis videos de sobre todo este año y es que pues yo, yo me comienzan a presentar diferente en mis videos y creo que se nota y mucha gente me lo ha comentado. Y también entonces, pues ahora de repente aparecieron personas que tienen rarísimos pensares acerca de él, por qué y cómo y dónde y discuten un chingo por eso. Yo me presento como me presento porque me estoy retando a mí misma a ser alguien que no he podido ser, pero que me gusta ser. Es conmigo, es con el espejo, es con cómo llevo yo mi cuerpo y cómo me comienzo a amar más suficiente que me siento cómoda haciendo esto, porque del otro lado de lo que sea que esté presentando no me deja de sorprender como a ver. Yo tengo un grado en física y hablo de temas que me toman mucho tiempo a veces preparar y no me deja de sorprender como cuando le digo las cosas a la gente. Igual y que puedo estar hablando acerca de no sé física cuántica y el primer comentario es hoy que chichotas y es de es neta que eso fue lo único que viste. O sea, lo único que puedes procesar cuando ves una persona como yo o como esas streamers o como estas personas que se presentan así en cámara es su cuerpo. Eso yo creo que es perdón, pero es abaratar un chingo a estas personas, lo cual entonces me trae justo al donde tú le estás asignando valor a la gente que hace streams, porque ahora no solo tienen que ser streamers, sino que tienen que ser buenas streamers. Entonces la pregunta es por qué de repente te salta a ti? Porque yo veo que siempre quien comenta esto son güeyes. Una vez platiqué con una comediante que justo se promociona de modos muy sexosos y además me inspira mucho como lo hace, porque es una persona muy libre, le tiene mucho cariño a su cuerpo y le decía a ella justo que no sé bien cómo llevar mi imagen para marketing. Y ella me decía pues nada, pues tú llévate donde te sientas a gusto y seas tú, porque tú eres como eres y tú si traes algo de imagen, pues preséntalo y llévalo. Eso es lo que tú le comunicas al mundo. Y luego me dice, pero ten cuidado que hay muchos güeyes que tienen muchos problemas porque juran que tú estás haciendo trampa, porque ellos lo quisieran hacer. Les da rabia que ellos no se sienten a gusto con su cuerpo como para poder también hacer cosas similares. Y lo digo porque hey, pues también muchos güeyes podrían estar mostrando cuerpo, sabes? O muchos güeyes podrían estar haciendo cosas este también que pues que habla con esto de la identidad desde lo que tiene que ver con el cuerpo. Digo, la verdad es que tu verdadera siento yo quizás rabia o tu verdadera queja o tu comentario. A igual por qué quieres que comente de esto es porque tú sientes que Twitch debería de ser un lugar académico para el mejor gamer, para que tengamos una competencia tan injusta y de repente llega alguien que se ve muy estereotípicamente bella y pues tiene a muchos, no sé suscritos que en últimas lo que quieren es ver una persona bella y no ver a una persona súper pro gamer adelantada. No sé qué lo hablar, no? Y entonces yo creo que ahí la rabia, Eduardo es el por qué tiene audiencia una persona así? Sabes? Digo, honestamente yo me encantó. Yo vería a una persona así porque me encantaría gozar el como alguien se goza su cuerpo libre y bonito y como sea. Es el cuerpo de esa persona. Son sus decisiones. Es como se quiera presentar y es impresionante que cuando ves a una persona así que se está poniendo ahí, que no es fácil ponerse ahí así. De paso, déjame decirte que el abrirse a que de repente todo el mundo comienza a opinar de tu cuerpo es de las cosas más mínimas, pues cuesta un poco de trabajo interno. Eso este pues es algo que yo vería porque qué bonito se siente ver a alguien libre, que no que no le pesa como el que hay. Diga lo que diga. Pichas idiotas. No me explico. Y entonces me salta mucho que hay muchos güeyes que justo les molesta que esto suceda porque del otro lado, bien que les molesta, pero bien que lo consumen. No, entonces a lo mejor lo que está sucediendo es lo siguiente que los güeyes les molesta. Luego se sienten idiotas y luego se castigan, pero su castigo se vuelve en decirle a todo el mundo. Eso está muy mal. Y entonces de nuevo mira esto no va a desaparecer porque del otro lado, si fuera un tipo de trabajo sexual que tiene de paso Twitch regula sobre el cómo se presentan las personas sobre sus streams y están perfectamente dentro de las normas y para rematar están justo llevando una comunidad, platicando con mucha gente y demás. Yo creo que esto de pensar que las mujeres no deberían de sentirse libres de exhibir y de ser como la policía de la moralidad, ni al caso en internet y del otro lado. Te sugiero que dejes de pensar de Twitch como un lugar súper pro donde la gente tiene que ser súper avanzada en sus juegos. No hay una cantidad de gamers que son bien pendejos. Yo soy la primera en jugarme mal un chingo de cosas y yo colecciono videojuegos. Me explico, pero el tema es que se vuelve más tema el cuerpo de la persona que de lo que sea que está hablando, que si de lo que sea con lo que está conectando y eso no es para nada culpa de la persona. Perdón, pero se puede expresar y presentar como quiera y puede hacer lo que quiera con su imagen. Y la neta neta no es para que automáticamente tenga que cumplir con 15 requisitos más, porque de paso a todas las mujeres gamers se les ponen esos requisitos y se les llama de falsas gamers. Hey, te voy a dar un dato. Hay más mujeres gamers en México y en Estados Unidos que hombres gamers. Si tomamos en cuenta y esto te va a causar mucha risa, pero si tomamos en cuenta que esta gente juega videojuegos en el celular por consecuencia, tu tía que juega Candy Crush también es gamer y más mucha gente no se le pasa eso por enfrente, pero luego entonces insiste que un gamer de verdad es quien es súper rudo y entonces juega con estas consolas de vieja escuela y acaba Dark Souls con los ojos cerrados. Si esos son logros espectaculares, pero gamers hay de todos tamaños, sabores, colores y formas como para que luego te salte a ti que no juegue bien. Pero quizás tú lo dices porque como que no le ves valorar, o sea que está mostrando cuerpo. Eso no me interesa. Está jugando mal. Eso no me interesa. Pues entonces, porque tienen no sé cuántos millones de suscritos y no sé cuántos viewers andando en este momento. Y pues capaz si la respuesta está en que es porque es buena persona, porque conecta con mucha gente. Está sentado a ver la cantidad de personas o nombres. Déjate eso. Nombres que estas chicas recuerdan cuando saludan a la gente. Cómo vas y se acompañan y entonces luego se forma como una comunidad alrededor de esto. La verdad es que tiene mucho, mucho, mucho mérito lo que están haciendo. Y del otro lado, con la cantidad de gente que se la pasa diciéndole a las chicas que no pueden ser gamers, sobre todo mamás o papás. Yo creo que hasta tiene mucho valor que estén jugando así como muy en público y diciéndole Hey Ben Kale, le juguemos online. Las chicas a donde sea que vayan en el mundo del gaming reciben acoso por todas las esquinas. Te reto a que entres, por ejemplo, a cualquier no sé el lobby de cualquier espacio de algún juego en línea o de plano al juego con un usuario que el nombre está en femenino y ve cómo te tratan. Ni hablar de no sé si te ha tocado que de repente llega una chica a tu espacio donde estás jugando y el ver cómo le tratan. Es tan ridículo que hay muchas chicas gamer que prefieren no decir que son mujeres en línea y usan nombres así como genéricos de usuarios. Sabes botón 4 no? Y es de eres hombre mujer. Yo no soy mujer. Imagínate eso un espacio tan, pero tan misógino que a las chicas les de miedo decir que son mujeres. Entonces el que se esté mostrando así también y puede ser un poquito de aquí. Si yo soy quien soy y así soy, porque de nuevo ese cuerpo que te salta esas chichis y demás. Así su cuerpo es como que así son. Qué quieres que que se tapen, que hagan un stream acá como todo censurado y que no aparezca absolutamente nada? Me recuerdas un poquito a una historia que me contaron algunas amigas chinas, o sea provenientes de la China. Cuando yo estudiaba en Australia, estaba estudiando economía y justo me decía que en Australia le causaba mucho shock que las mujeres mostraran tanto mucho calor, entonces usan shorts y entonces yo le decía guau, pues el tema es que pues allá seguramente el clima es diferente de más. Dice sí, pero es que luego lo que pasa es que la gente se comienza a exaltar con cositas muy chiquitas cuando las mujeres están muy tapadas. Entonces me decía que no es broma, que hay güeyes que aprecian las muñecas de cuánto se ve de la muñeca de las chicas, porque si muestra demasiado muñeca es que ya está acá una salvaje que quiere así como mostrar su cuerpo por todos lados, porque ese es el estándar que se maneja ya a lo que voy es pues tapar las chichis a la chica. Te lo prometo que alguien va a decir te maquillas demasiado. Puedes quitar el maquillaje. Te prometo que alguien va a decir es que porque hablan con esa voz no para tener viewers, güey no güey te lo súper prometo que ellas están siendo ellas. Y el tema es que hay muchos chicos que les choca y les salta que eso suceda porque genuinamente no saben cómo lidiar con que alguien sea así. Y entonces, pues desafortunadamente para lo moral y no lo único de verdad, que lo único que se puede hacer es educarnos y te dejo esa pensar. Dice Fer Godoy. A ver, a ver, espera un momento. Me está diciendo que se puede ser feminista radical sin ser una persona transexcluyente. Y bueno, no más quiero dejar ahí en la mesa que he tenido muchas pláticas con feministas radicales que no son transexcluyentes y que de paso se la pasan buscando el cómo hacemos para que estas transexcluyentes no sean parte de esto. Pero también te he vuelto la pregunta a ti como chingados. Puedes ser feminista radical y a la vez ser transexcluyente, porque el feminismo radical básicamente lo que propone es que hay una raíz del motivo de la opresión y esa raíz es el patriarcado. Entonces están buscando trabajar contra ese patriarcado y justo lo que quieren es sacarlo de raíz. No es bien el concepto de lo radical en ningún momento en todo esto de que se define del qué es y por dónde viene y los roles 7c se habla de cómo es el sexo asignado al nacer por tu doctor o tus papás. No, eso es algo que luego vino con esta horda de gente que es transodiante y que dijo que el feminismo radical seguramente es parte de. Y entonces la pregunta de si tú puedes ser una persona feminista, sobre todo feminista radical y que a la vez sea transexcluyente, pues te dejo esta no más propuesta aquí para ser transexcluyente. Básicamente tú estás diciendo que la gente vale por sus genitales, lo cual quiere decir que la gente transexcluyente automáticamente dice que las mujeres solamente tienen valor como mujeres por su vulva y su vulva. Entonces básicamente es el motivo por el cual se les oprime. Primero que todo, déjame decirte que quisiera yo no vivir ninguna opresión patriarcal. Me explico porque luego se supone que entonces por tener genitales diferentes, la gente automáticamente bueno, ya tú síguele adelante Ophelia, yo no te voy a maltratar para nada. Pero luego del otro lado, asumir que la mujer es una vulva con zapatos supongo es una posición, pero misógina de a madres. Perdón, el reducir a la mujer solamente a la vulva, el ver nada en la mujer más que una vulva es exactamente lo que hacen los misóginos patriarcales. Entonces es una contradicción que pueda ser una persona feminista radical, sobre todo y a la vez transexcluyente. El tema de la gente odiante es que siempre encuentra el cómo doblar y como dirían en el Internet, hacer maromas para explicar sus cosas porque luego del otro lado muchas de las como feministas que definieron o que comunican lo que es el feminismo radical, que de paso hoy en día pues la neta vale la pena re observar un poquito a luz de los eventos con los que estamos viviendo. Muchas de estas personas de todos modos no conocieron gente trans creciendo ni viviendo. Piensa tú de cuántas feministas de estas feministas épicas que fundaron el movimiento o lo crearon o lo impulsaron o lo movieron. Cuántas de esas personas vivieron en una época donde era muy fácil conocer a gente trans? Y en eso entonces yo dejo también la duda de él. Por qué se le considera tan válida su opinión acerca de la gente trans? Si lo más probable es que nunca en su vida vieron a una persona trans y si vieron a una fue en una condición muy marcada, muy única y que además hoy en día tampoco aplica. Y eso lo traigo acá porque de nuevo justo esta gente que es trans odiante es experta en elegir cositas aquí y allá para justificar su odio. Pero la verdad es que en qué momento el feminismo radical es el que aboga solamente por el feminismo de ciertas mujeres, el feminismo excluyente, el feminismo que va en contra de tantas cosas de lo que se propuso que era este movimiento. Me explico del por qué se formó y del cómo funciona. No entiendo yo en qué momento está bien visto y se celebra hoy mira qué tan radical eres. Yo soy más radical que tú, tú eres más radical que yo. Yo soy súper admira. Yo soy aún más rad porque en mi cuenta de Twitter puse rad loca. En qué momento se felicita el feminismo metró entre las feministas radicales? Cuando hay tantas cosas que neta, neta, neta no se están solucionando con tu perdón, pero con tantos problemas, temas, asesinatos, con tantos dilemas que requieren de activistas que estén no sé siendo activistas para que estas mujeres se pongan de un momento. Espera solamente para las mujeres VIP para las feministas de la cima de la línea para los feministas más importantes. Las otras no, no entran. O sea, yo decido quién entra y quién no entra. Y entonces su activismo, el activismo de las trans excluyentes es trans excluir. Yo a veces pienso cuánto tiempo le meterán o le dedicarán a este tema a estas mujeres? Porque a veces parecería que literal se despiertan y le dedican el día a ver cómo hacemos para evidenciar a la gente trans. Para qué? Porque además digamos que ese es su activismo. Va, aceptemos los 10 segundos. Ok, chido. Su activismo es decidir quién sí puede ser feminista y quién no, quién sí puede ser mujer y quién no. Eso es su activismo. Son las peores activistas del mundo, porque primero que todo el patriarcado ahí sigue corriendo rampante y haciendo todo tipo de desórdenes. Y del otro lado, cada año hay más mujeres trans y eso yo creo que hasta se siente y aún así no han hecho absolutamente nada. Entonces en qué momento se le celebra tanto que su labor sea excluir gente que de paso también atraviesa estos caminos de patriarcado que el feminismo radical busca levantar. Hay muchos grupos de feminismos radicales trans incluyentes y hay muchas personas que buscan justo lidiar con el verdadero problema. Siento yo que el ser una feminista trans excluyente implica que de cierto modo ya no están pasando por una opresión y entonces tienen tiempo de voltearse a oprimir otras personas. Y entonces a lo mejor el único modo en el que tú puedes ser feminista radical y a la vez trans incluyente es pues con un chingo de privilegio. Y entonces te puedes dedicar a hacer cosas que sean así, pues nada de que te sobre el tiempo y de que todo ha sido con tu vida y de que vamos a ver cómo agoteamos a alguien más, porque tengo esto en el corazón que necesito hacerle daño a otras mujeres y a la vez llamarme feminista. Dice Tite Night F F deberías hablar de los libros que tienes ahí atrás y entonces gracias por preguntarlo. De hecho, todo lo que yo tengo acá atrás es más que solo estantería. De hecho, hay uno más que está en el otro lado, entonces no lo van a poder ver. Quizás algún día lo ponga por acá atrás o algo así también con más cosas, pero literal es mi colección de vida de las mil cosas que voy guardando. Por ejemplo, aquí, como donde tengo la manita ahí, todo esto son revistas donde yo he aparecido. Este hay una portada nomás, además son artículos, pero son menciones de mi ETC. Aquí están mis juegos de mesa. Esto acá abajo es mi sección de cosas de Star Trek que les igual les voy mostrando después. Y también vale la pena mencionar que acá tengo un muy bello ajo, lote que no tiene nombre, tiene una bandera trans abajo y le puse el paño, el pañoleta verde gracias a Gama Volantis que me lo regaló. Entonces son como mis premios y demás. No? Estos son mis dos premios Elliot y aquí está. Este es mi corona aquí. Eso es mi corona de mariscala de la marcha en Monterrey y quizás. Y luego les comienza a mostrar todo lo demás. ETC en sobre decir es la bandera pansexual. Ahí está René, bebé, te amo, René. Pero bueno, tú preguntaste a usted por los libros y la verdad es que son muchos. Y luego yo además tengo una rarísima relación con el tema justo de los libros, porque a lo largo como de mis años de formación, pues yo he viajado mucho, no he vivido en muchos países y entonces como que nunca tuve chance de de cierto modo, sobre todo cargar libros. Es más, viví en Australia y entonces tenía el problema que mis libros de allá para acá eran difíciles de traer y llevármelos para ni modo. Y un día se me cruzaron los casi ya no más. Y entonces decidí eliminar y deshacer todos mis libros en papel y conseguirlos en digital. Entonces tengo una librería en Apple Books inmensa, con una cantidad ridícula de libros, con todo lo que ya había comprado, que portaba o que tenía o que me hubiera gustado guardar de modo digital. Y tengo un iPad que también está por acá, que algún día lo voy a saco porque está firmado por Steve Wozniak, donde guardo esos libros también por si algún día ya no tengo el internet, aunque no dudo que el día que lo prenda ya no sirve y seguro requiere de. En fin, ya saben cómo es este cuento con las licencias digitales, pero en los libros que guardo entonces son más de el mero interés de quiero leer este libro, si no es porque de verdad son como mementos y recuerdos de cosas por las que he atravesado cosas que me pasan la vida, regalos, momentos, situaciones, no sé, muchas cosas de qué hablar. Yo suelo coleccionar, por así decir, libros de mis amigas firmados. Entonces le traje un par que mostrar esto, por ejemplo, si está desde el 2016, pero es cuando conocí a Sofía Macías, que le tengo mucho cariño, lo agarré medio al azar, ella su firma y está medio ya no se alcanza a leer, pero está firmado y literal dice no para Ophelia con mucho cariño, no empezó de Sofía Macías y la historia de Sofía, que de paso está entrevistada en este canal. Me llega siempre al corazón porque es una persona que nada, un día hizo una guía de la bonita vida, de el tema del cuidado financiero y le explotó. Y cuando comenzamos a hablar estaba como con estado de ahora como contenidos y por dónde me voy a hacer esto. Y ahora tengo un canal de YouTube que es mucho más grande que este y como que me encanta ver que su tema vuele. O sea, Sofía es tan bonita como emprendedora porque además tiene el corazón como que donde es. Entonces me encanta justo guardar esto porque además es una agenda de ahorros y me acuerdo que cuando me la dio yo en ese entonces pensaba guau, la debería de comenzar a usar para salir de deudas y platique con ella, porque además justo te dice como tips de cosas de ahorrar. Entonces el 2016 yo desde este año vivo en deuda. Entonces para mí también es un recordatorio de ya ves cómo hablas y no aplicas, no se predica si no aplicas, ya es como hablas cosas y luego no haces nada. Entonces es como el triple recordatorio de cuando conoce a Sofía de cuando no le hice caso a sus consejos y cuando literal tenía las herramientas en mi mano. Tantos sentires y pasamos mi estantería por la prueba condo de cuánto amor te despierta cada ítem para que lo guardes. Yo creo que lo que tengo aquí son puros corazones porque cada cosita me recuerda un momento de mi vida a un espacio mediático. Por ejemplo, los premios Elliot no solo son o sea, bueno, no son premios también de paso este es una nominación que perdí. Si mal no recuerdo ese premio se lo llevó callo de hacha ese año y el otro año fui presentadora. Entonces me dieron justo nada aquí el ítem y abajo ahí nos alcanza a ver hoy. Este chiquitito tengo doblado el sobrecito que me entregaron para leer la categoría que ganó cultura colectiva, que yo les entregue el premio. Entonces todo eso me trae muchos recuerdos y tengo muchas cosas ahí colgadas y justo también trato de que los libros respondan un poquito a eso. También unas cosas que tengo por ahí también guardadas el libro del fracaso, libro del fracaso que de paso también está muy firmado por la gente bonita, que hace o hacía esto, porque no sé si este evento se sigue haciendo, pero son los fundadores de un evento que se llama Focop Nights y Focop Nights. Básicamente es un antievento. Quizás es una cosa que le tengo tanto cariño que exista. Ustedes puede que lo conozcan o no, pero Focop Nights es un evento que se organizaba para que la gente hablara de sus cagadas. Me estoy buscando porque sé que estoy en el libro. A ver, ya está, me deja una marquita y estoy aquí. Entonces luego cuando me dicen te ha ido muy bien en la vida y yo estoy en el libro del fracaso, no mames, o sea, pero el tema es que los Focop Nights es un evento o bueno, es una serie de eventos que comenzó como un espacio para hablar de las cagadas. La historia es medianamente así que ya no recuerdo muy bien, pero un grupo de amigos como que tienen una gran cagada empresarial tipo. No me acuerdo qué fue, pero bueno, perdí mucho dinero. El casco se reúne para platicarlo. Y así como tipo está tomando unos tequilas es de güey, qué catártico que fue platicar de esto. Deberíamos de hacer un evento de esto. Los Focop Nights son entonces un evento para que la gente vaya y en vez de que, como en todos los eventos de emprendimiento se hable de los éxitos, mira cómo emprendedor Z logró llegar al futuro por medio de imaginarse cómo la gente iba a usar el celular en dos años. No, güey, en vez de rascarle al ego, la gente sube a decir güey, me dieron un millón de pesos y lo perdí. Y he visto Focop Nights donde la gente genuinamente llora y se traba y no sabe qué decir. He conocido a tantas personas en estos Focop Nights cuando iba mucho y de hecho luego fui presentadora de varios. De hecho, el más grandote en particular recuerdo conocer a Alex Fernández, quien wow, como desde ahí entonces creció para ser un mega comediante y también conocí a Chumel y por ejemplo, yo sé que Chumel mucha gente le tiene rabia y odio y le tiene distancia porque tiene posiciones políticas, pero en ese entonces no se me olvida que subió al escenario a decir el momento que yo elegí ser youtuber, pero cuando me percaté que mi refri solamente tenía un Red Bull y un mamut y era eso y nada más. Entonces o te avientas de lleno hacer esto hasta que funcione o eso es lo que te queda de comer, chaval. Y de ahí para acá, pues digo a mí no odiéndolo se volvió un youtuber muy exitoso. Entonces ha sido también muy bonito de como que verlo como teniendo este conocimiento de cuando yo lo conocí en estos Falk Up Nights y entonces me traigo tanto eso al corazón y me recuerda estos Falk Up Nights inmensos con Falk Up Nights donde conocí a Marta de baile y en fin, hay tantas 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 historias que tengo enredadas con el tema Falk Up Nights y como ya de hecho no sé si se hacen los eventos o no, no he ido a uno como fácil en como dos, tres años. Entonces este es mi recuerdo de todas esas presencias en Falk Up Nights y entonces nada me parece bonito. Y la otra cosa que me parece bonito es que para mí es un evento súper importante, especial, inmenso y yo pues yo soy solo Ophelia y literal lo que dice es muchas gracias. Somos mega fans. Cómo esta gente que hace cosas tan grandes es fan de mí? Es como que un poco de no al revés, es al revés. O sea, yo soy fan de ustedes, yo no, no, yo soy fan de ustedes como que me da cosita y pues nada. Entonces igual y lo que puedo hacer es eventualmente en algún momento ir traiendo algún libro que otro que despierte alguna historia y la presento, pero quería no más dejar eso, que pues la verdad es que esto es para mí un espacio muy denso de recuerdos. Todos son recuerdos. Por ejemplo, aquí abajo en la sección de Star Trek tengo todavía el boleto de cuando fui a la premiere de Star Trek. Este de las nuevas no al 2009, sino la que vino después. Y para que entiendan en esa premier había un acceso general con bueno, para la gente de RP como yo y había un acceso súper bien adentro, como llegué súper temprano y a mí me gusta. Pues nada, fui vestida de uniforme de Star Trek. Bueno, pues deseo un pseudo uniforme de Star Trek y soy toda el total y camino. Entonces con pues así con pues ahí voy. Quítense que viene Ophelia como que pensaron que era alguien solo por mera presencia y me dejaron seguir a la zona VIP. Y yo no sabía estar acá y me siento estoy sentada esperando que comience la peli. Y yo no sé qué. Además que una premier afuera. O sea, la idea era que te presentan la película. La película no tenía pista de sonido de música, pero si de audio de voz y la música la la iban a musicalizar con una banda, con orquesta entera en vivo. Y el tema es que justo como es Star Trek, las escenas de pelea espacial, estas cosas disparaban pólvora para asociar todo un evento. Pero bueno, el caso es que estamos justo afuera y de repente ellos sacan mi silla y me dicen disculpe, esa silla es numerada y no es suya. Y yo así y voltea a ver y nadie más y nada menos que Nichelle Nichols. Ujura quien está así, pobrecita, ya muy viejita con alguien así de la mano sosteniéndole. Yo no, 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 perdón, perdón, qué pena y me levanto y me tropiezo y de repente voltea a ver a otros actores de Star Trek por ellos. No, perdón, qué pedo? Y entonces me voy así como casi que corriendo con las manos así en el aire, este liberándole su lugar. Este es que era de hecho y ahí voy yo y fue muy bonito para mí. No hace muy poquito, literal Díaz lo puse en Instagram y también William Shatner me dio like a un tweet. Entonces estas cosas para mí son como fan de Star Trek. Es de que obviamente no saben quién soy yo y esas personas vivían de estar en convenciones y obviamente conocen un chingo de fans, pero para mí son ese momento de no me ve. Bueno, y entonces todo eso está atado en una hojita de papel que es así de grandecita que está aquí abajo. Le paso un abrazo a la general, a Lola quien me llevó a este evento que todavía a mi corazón, porque me cuida mucho la general a Lola. Busquenla en Instagram si no saben de quién hablo, pero pues eso. Entonces muchas historias tengo que atrapadas y prometo que comienzo a contar más. Espero que éstas les hayan entretenido de algo y ya. En fin, se ubica a los Focomites o a la gente de los Focomites. Es que les quiero mucho decir las cosas. Y de paso también es una pasadita por el pequeño cerdo capitalista. Espectacular, le tengo mucho cariño. De hecho, ahorita se justo hace nada levantó un poquito de contenido con René, porque René hizo una canción acerca del tema de las deudas, la cumbia de los endeudados. El punto es que le tengo mucho cariño a todas las historias que tengo atrapasa detrás o a la gente que representa esas historias. Pues qué chido por hacerlas compartir. Pero bueno, ya saben cómo es. Si ustedes conocen a una persona de la diversidad, si saben de alguien que sea LGBT o que últimas por algún motivo sea diversa igual y es la persona que le gusta vestirse de colores cuando en su oficina todo el mundo se viste de negro, gris o blanco. Díganle a esa persona. Hey, qué chido que seas una persona de la diversidad. Si es una persona LGBT encima de que se viste de colores, pues entonces díganle que es súper chido que seas una persona de la diversidad. Y si de puro chance a ustedes no se les ocurra absolutamente nadie a quien le puedan escribir un mensaje así o alguien que digan esta persona que decirle que que alguien le quiere, lo más probable es que usted sea esa persona en cuyo caso. Yo se los digo que eres una persona muy chida, bien cool y el mundo está mejor porque tú estás acá. Yo soy Ofelia Pastrana. Gracias por hacer una pasadita por mis videos. Les quiero mucho. Nos vemos en el próximo video.